Hola amados seres de luz, tu ex narcisista sabe que en su perra vida vuelves a dormir con él o con ella. Amados seres de luz, esta tirada no tiene fecha de caducidad, se activa en el momento pues que tú desees ver este título, este video, no importa si fue hace un año, dos años, tres años que fue subido este video, eso no importa, el mensaje llega, tiene el momento más indicado, eso que ni qué. Si deseas una consulta privada conmigo o apoyar al canal, por favor vea la descripción, casi todo el tiempo voy a estar hablando pues de esta persona, pero hay cosas que pueden resonar contigo y también está bien, está perfecto eso, lo tienes que adaptar a tus circunstancias. Y si hay algo que simplemente no resuene contigo, envíalo al universo para que le llegue a la persona más indicada. Pero si te quiero decir una cosa, la mayoría de las veces son advertencias, casi siempre son para ti, pero si hay algo que resuene con un familiar tuyo o alguien que esté muy cercano a ti, este también te puede resonar de esa manera, porque son advertencias, recuerden que tenemos el libro albedrío y el futuro puede ser modificado a nuestra conveniencia. Amados seres de luz, llamen a sus ángeles, arcángeles y guías espirituales para que nos muestren la verdad, aquí y ahora en este instante, para el bien de todos, que así sea, así ya es. Comencemos. Este narcisista, esto acaba de pasar hace tres días atrás o va a pasar tres días, tres días en frente en el futuro. Ha pasado por muchos ridículos o va a pasar. Le han tomado fotos, fíjate. Es algo bien extraño, me están mostrando fotos. Y se las han enviado a gente que él o ella no querían. No querían que se enteraran de una situación, pudo verse una infidelidad o que estuvieron en alguna fiesta. O que les tomaron una foto y no salieron como ellos querían y la rolaron entre sus disquiamistades. O también parte de una infidelidad. O también me están diciendo que físicamente el tiempo ya le está cobrando factura por sus faltas de atención físicas, por la tomadera, por la comedera, por los nervios. Esta persona la siento, lo siento nervioso. Y le tomaron fotos y se deprimió. Se sintió humillada, se sintió humillado. Aunque su intención de esa persona ni era nada, nada negativo. Pero se siente mal por su físico en este momento. Un malojo de nervios. Comienzo a sentir nervios, comienzo a sentir lo que él o ella sienten. Pasa aislado más tiempo que antes. Esta persona tenía lapsos, eran muy cortos, que quería estar aislado. O para muchos también puede haber sido que se aislaba bastante tiempo. Este ha regresado eso, pero con más fuerza. Los lapsos depresivos solo van en aumento. Luchó mucho tiempo contra esto, pero le está ganando la batalla la depresión. Ok, me están diciendo que para los que no saben de lo que estoy diciendo sobre esos lapsos depresivos, esas escondidas que se da, este los está teniendo definitivamente. Esta persona los está teniendo y eso es para todos. Para la mayoría, casi para la mayoría, este narcisista los abandonó. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y te dejó por el miedo al abandono. Tiene mucho miedo al abandono. Pero primero yo que él o ella. Así dijo. Dijo, es que ya después de lo que le había hecho, era inevitable que esta persona me abandonara. Mejor me fui yo antes de. Y se llevó algo tuyo, ¿eh? Se lo confirmo. Es un objeto. Y si tú fuiste este quien oíste de esta relación para otras personas, esta persona anda de rogón, este narcisista anda de rogón o va a andar en un futuro. Te va a estar molestando con eso, rogándote, porque dice que no ha terminado contigo. Está muy preocupado por los vínculos que puede llegar a tener con otras personas. Y tiene miedo que te vas a encontrar con un narcisista de alguna manera mejor que él o ella. Y para la mayoría quiere seguir en contacto con tu familia, amigos. Se le hace justo y necesario que esto suceda de esta manera. Está haciendo bastante visionario, creando, este, puede ser hasta que les mande solicitud por Facebook simplemente para ver cuando lo aceptan, la aceptan. Desde lo más pequeño hasta lo más grande de casi estar en las reuniones familiares. Este narcisista últimamente se está quebrando. Llora, llora, me está mostrando que llora y sufre. Y sobre todo, hace berrinche. Está haciendo bastante berrinche. Ya no puede, ya llegó una etapa de su vida que ya no puede fingir tan fácil tener autoestima. Porque ya sabes, él o ella siempre finge. Y eso le está causando sentirse vulnerable y más inseguro, insegura que antes. O que sueña mucho con los planes que tenían a largo plazo. Con mucha angustia los recuerda. Me muestra mucho cansancio. Está a punto o falta un poquito para que esté a punto del colapse. Pero no te vayas a equivocar. Esta persona siempre intenta aparentar. Pero está en una situación bastante fuerte. Como entrando un colapso. Me están diciendo esa palabra, colapso. Y está luchando muchísimo contra la realidad de perderte. Es que esta persona pensaba que ibas a regresar llorando y destruido a su lado. Porque estaba, no sé quién le informó eso, pero le llegaron a meter en la cabeza que creyó vierte sufriendo por su amor. Y tiene mucha frustración de no poderse desquitar contigo. Así que todo lo que te quiere dar a ti se lo está tragando. Es mucho dolor, mucho dolor el que te quería dar y se lo está tragando ahora él. Ahora ella. Y al no poder terir se dice cosas horribles, terribles. Lo miro, la miro en un baño mirándose al espejo diciendo cosas bien feas. Miren, es que para la mayoría tú lo dejaste. Lo dejaste como una especie de evidencia. Le mostraste evidencia de lo que estaba haciendo. Se sintió bastante humillado. Pudo haber sido en público o de solo tú y él o tú y ella. Que juro vengarse de ti así. Juro vengarme de él. Juro vengarme de ella. Así, así. Mira, es que me está diciendo. Cada minuto, cada segundo, cada hora, cada semana, cada mes, cada año que va a pasar o que está pasando. Ay. Le estás demostrando que tú mandas. Y le duele. Y eso lo acaba, lo derrumba. La derrumba. Poco a poco me está diciendo. Poco a poco se está vengando de mí. Mira. No lo puede creer. Está con los ojos abiertos. Y ya está empezando a creer que ya no vas a volver. Es que me dice la energía. Ya no va a volver a dormir conmigo en mi perra vida. Es que está muy enojado consigo mismo porque se le fue una víctima. Se le fue una víctima porque así ven estas personas. Está bastante inestable. Y cree que en este momento tú estás bastante estable. Dicen, no, no, no. ¿Cómo puede ser? Ya valí. Ya. Ya pasé de moda. Eso es lo que está sintiendo esta persona. Amados seres de luz. Si les gustó esta tirada, por favor, suscríbete al canal. Activa la campanita. Déjame un comentario. Un like. Eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo esta clase de videos. Te amo. Te bendigo. Yo soy Ariel Tarot. Y fue un honor haber estado hoy contigo. Gracias. 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 Vaya amados seres de luz. Los amo. Los amo muchísimo.